El levantó los brazos Era una cosa incontenible, digamos, un de sudor Tenía un poco transpirado acá, más o menos ¿Era de acá? Sí Más o menos ¡Hasta acá! Mis amigos no me dijeron nada, ni me dicen nada Porque todo el mundo transpira un poco Es normal ¿Cómo alguien puede levantar el brazo y tirar un chorro de agua? Imposible